Bueno, pues vine fallando la combi, pero vean Ellas son las mecánicas Eso ya las apretamos, es que se apaste a morir Voltea, voltea, se nota la mecánica A ver, a ver, a ver, a ver, que le pruebe Dale, güey Dale Y bueno, venimos en caravana porque vamos a barricilmente Y ustedes amigos, siganme acompañando Vamos a ver que nos depara Miren amigos, llegué a que me le pusieran aire a esa llanta Que la traía abajo, aquí con los chicos Y platicando con ellos, ah, que no he podido encontrar diésel Me están regalando diésel, gracias chicos Gracias por apoyar el viaje Muchas gracias chicos Llegamos a Barquisimeto Que nos recibió Nicole y Jonel Que él no está, pero está al pendiente del teléfono y dijo Chicos, coman y vean nada más Vean nada más el agasajo que nos están dando Muchas gracias chicos Así es, gracias Buen provecho Buen provecho Buen provecho Ah, pero tiene que sanar el lío Ah, pero que rico está todo Martincito Estaba Yo ya está todo acá Ay, sí, muy rico La michelada No, 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 no Pero, ¿cómo será la michelada acá? No, como ya porque es un picante ¿Y te gusta el picante? A mí sí De Jonel Nuevamente bienvenidos Con su visita podrán sentir que nosotros somos los huéspedes Y ustedes los dueños de la propiedad Gracias Que es Jonel Mandándonos mensaje a través de Alexa Ajá Desde donde él está Que no está aquí en la ciudad En Valencia Pues muchas gracias Jonel De lejos No, hombre Gracias, gracias a ti por compartir tu casa De Jonel Espero que gusten ver nuestra cultura Comida y costumbres En nuestro esmero país Les deseo toda la alegría Tranquilidad y buenas vidas Te envidievo la vida Te envidievo la vida Gracias 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 Ahí sí, yo voy haciendo Bueno, y hoy Martín, ¿qué estás haciendo? No, estoy robando un auto ¿Te estás robando un auto? El problema es que llevas muchos cómplices, mira Claro Y a la dueña también Ajá, ok Mira, es que vayas a la dueña no hay problema Es que Julián y Ache también cargaban los carros Y era así como, cuidado, cuidado Allá, aquí Después se acostumbraron ya a pasar Ya sabían ya por dónde andaban Claro Me da mucha risa Y yo, ¿cómo que se graban las cosas tan rápido? Que Nicole nos lleva No sabemos a dónde No sabemos con quién No sabemos por qué Pero ella ya nos organizó la tarde Gracias, Nicole Así, y así Vaya, encontramos sorpresa Ah, ok Corrimos Más despierta la vimos Este es el parque, ¿qué? Este es la Plaza Bolívar Plaza Bolívar Muy bonita venimos Bueno Y esto es Parque Cimento Parque Cimento, amigos Aquí la iglesia está preciosa Pero aquí ya están adornando de Navidad Yo sé que cuando salga este video publicado Ya habrá pasado la Navidad Pero bueno Ustedes comprenderán, amigos Que uno no puede estar tan actualizada Wow Me gustó esta ciudad también También está bonita Este es un parquecito Vean qué bello Pero Aquella iglesia Esa que Está hermosa Y ahora andamos en caravana Con Steffi Martín Paul y Ana Y bueno Andamos conociendo Venezuela, amigos La otra Venezuela La Venezuela de la que nadie habla La Venezuela De gente linda De gente hospitalaria De gente compartida Esa Venezuela La que estamos conociendo Y la verdad es que está hermosa Yo me quedé Asombrada Porque No sé si usted lo sepa Yo no iba a entrar Yo no quería entrar a Venezuela Por todo lo que se dice Fuera de Venezuela De que es inseguro De que no vas a encontrar nada De que está destrozada De que todo eso Y la verdad es que me encontré Una Venezuela Con sus problemas seguramente Pero nada que ver Con esta Venezuela Que todo mundo pinta afuera Una Venezuela De gente increíblemente Bella De gente Que le gusta ayudarte Que le gusta Que vengas a visitarlo Esa es la Venezuela Que estamos conociendo Y bueno Ustedes vean amigos Ustedes juzguen Por lo que están viendo acá Si Valió la pena No Desde mi punto de vista Valió al 100% La pena De De haber entrado Y conociendo Esta gente linda Y estos paisajes Increíbles Esa música Que se escucha Es Gaitas Ah Esa es la Gaita Esa es la Gaita Ah 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 ok Bueno Es algo Es algo muy típico De acá amigos Si De Desde noviembre Con ella está en la Gaita Desde noviembre Ah Gracias Estoy ahí en la iglesia De ¿Cómo dijimos que se llamaba? Inmaculada Concepción Inmaculada Concepción Inmaculada Concepción Wow Está hermosa Yo se los tomo que es ahí Y bueno Esta es la plazita Desde el interior Ahí está Simón Bolívar ¿Simón Bolívar? Ah El santo Nosotros Lo que tú quieras Nada más Unos 10 segundos Pero acapella Esta es la plazita Esta que estabas cantando Por ejemplo Tengo una que dice No me conoces Y hace tres noches Que dormiste entre mis brazos Ya no recuerdas Ya no recuerdas Las tantas cosas Que conmigo hiciste tú Y ahora te empeñas En ignorarme En ignorarme Cuando te miro a los ojos Pones la cara Como sintiendo en ojos Como si yo fuera un extraño En tu vida Si esa es tu forma Lamento mucho Haber estado contigo Aunque confieso Y pongo a Dios Como testigo Que estoy muriendo Por tenerte una vez más Bravo ¿Cómo te llamas? David Fonseca Gracias David ¿Eres de aquí? Sí, yo soy de acá De Lara De Lara Vale, gracias A su orden Vamos a comer nopales En Venezuela Encontramos Sí, bueno Están aquí en plena avenida Pero nosotros vamos a Hacer una ensaladita De nopales Ese está bueno Ese está bueno Estás tiernito Ahí están los chicos No, en una foto no Márkis Sineto Barkisimeto Barkisimeto Es una ciudad Muy colorida Parece que Estaban platicando Parece que Estaban platicando Que aquí está El conservatorio De música Entonces Que mucho Hay mucha cultura Musical Y de arte Y bueno Ahí está Dale Vamos a ver La suerte De este niño Martín 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 Te lo pueden catasfixiar Te lo pueden catasfixiar Mejor que me da una cerveza ¡Bravo! No, dale ¿Qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? A ver Puedes llevar Tres artículos ¿Qué vas a elegir? Uno ¡Ah! ¿Pero no tres? Dos ¡Wow! ¿Otro refresco? Sí, otro refresco O esto Tiene que ser diferente Ah, tiene que ser diferente ¿Una botella de ron? ¿No hay? No, no hay ron Vino tinto ¿Qué chico hace de madre? ¡Qué difícil! Son para escogerlo gratis De veras Yo ya hubiera agarrado Es que el chico dijo Que si podías agarrar Los tres refrescos Y que hicieras Sí, no, bueno Tienes que ser diferente Ah, ok Ya me cambiaste la jugada ¿Eh? Ah Elige Bueno, ya di una pan Ya di una pan Ay, pero no Compramos Compraron Aria pan Yogur Eh Cerveza Salsa Que quieran Elijan Qué difíciles son Ay, esos argentinos Ah, la factura Uh Uh, no pagaron No pagaron No pagaron La verdad es que El otro lo sacaron De contraba No se asusten Y llegamos a Cubiro Amigos Déjenme decirles Que venimos A un encuentro Volkswagen No le digan A mi palomita Que no es Volkswagen Ahorita ella viene disfrazada Y este es el lugar Amigos Donde va a ser El evento Ya empezaron A llegar Algunos Chicos Desde diferentes Puntos Y bueno Este hermoso lugar Se llama Mi camper Y la peculiaridad Que tiene este lugar Es que Sus habitaciones Son contenedores Son trailers Son motorhugs Está muy bonito Gracias por acompañarme Amigos Nos vemos la próxima semana En el próximo video No olviden suscribirse Do aways No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse Gracias por ver el video.